El que va a dar un perdón con el carro con el papá Ahí se va acompañando otra y otra ciudad El que va a dar un perdón con el carácter El que va a dar un perdón con el carácter La joyeta me despido y usted lo sabrá La joyeta me despido y usted lo sabrá La joyeta me despido y usted lo sabrá